Legisladores de la Asamblea Nacional denunciaron que el diputado Renzo Prieto fue detenido por funcionarios de organismos de seguridad allí donde se hospedaba junto a sus colegas tras la movilización opositora convocada por el presidente interino Juan Guaidó. La diputada Sandra Castillo, quien también fue retenida durante unas tres horas junto a Prieto, relató cómo fue el procedimiento que tildó de arbitrario. Yo les pedí, les supliqué que no me llevaran por cuestiones de que yo estaba embarazada, por cuestiones de mi madre, que ella también sufre de algunas cosas fuertes, entonces no podía, no permitieron comunicarme con nadie. Transcurridas casi 24 horas de la detención, la abogada Ana Leonora Costa indicó que el legislador no se ha comunicado ni con su defensa ni con sus familiares. En primer lugar, debemos denunciar la violación de los derechos humanos del diputado Renzo Prieto. A los 33 años, el día de su cumpleaños, el diputado Renzo Prieto está desaparecido. Aunque no se pronunció sobre la detención y la violencia ocurrida en la marcha opositora, Nicolás Maduro sostuvo que el país quiere paz. Y nosotros debemos cuidar como un tesoro la paz nacional, la estabilidad nacional. Pese a tener inmunidad, Prieto ya fue detenido desde inicios del 2014 hasta los primeros días de junio de 2018. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.